Hola, bienvenidos a Autos Martínez. En esta ocasión les enseñaremos cómo lavar correctamente el motor de su auto. Paso 1. Rociar desengrasante en todo el motor del auto. Se recomienda poner una bolsa de plástico en la computadora del auto y en el alternador, ya que al mojarlo esto puede causar fallas en el motor. Empezaremos lavando la parte del cofre y después continuaremos con el resto del motor. Una vez que hayamos terminado de lavar el motor, pasaremos a secarlo. Por último, agregaremos algo de abrillantador para darle un aspecto más reluciente a nuestro motor. Si el video te gustó, no olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!